Aseguró que hay cosas que se narran en la serie y que sí sucedieron, aunque no exactamente como lo cuentan, se siente padre que te recrina y cuando tenías 21, 22 o 23, en esa época Mickey tendría como 18 o 19, el burro como 24. Lo que sí, es hay cosas que sí son ciertas, pero hay otras muchas que no lo son, comentó Palazuelos. Declaró que dichas imprecisiones en la serie de Netflix han ocasionado que reciba ofensas y críticas por parte de fans del cantante. A través de redes sociales, lo que pasa es que los escritores han agarrado mucho mi personaje para crear una persona ficticia pero se les olvida que soy una persona de carne y hueso, sin pensar en los problemas que me pueden causar. Declaró, respecto a la pelea en el babio, declaró que la fecha es incorrecta, además de que el conflicto sí existió, pero fue entre Luis Miguel y OTR a persona, en el capítulo en donde supuestamente me peleo con este cuate en el babio en 1989. De entrada, muchachitas fue a finales de 1991, como puede haberle yo dicho que me acaban de contratar para la telenovela, cuando a mí me faltaban dos años de futuro para llegar a esa telenovela. Además, aseguró que la pelea entre Luis Miguel y él no existió. Pues aunque la pelea sí sucedió, fue entre el cantante y otra persona, pero no reconocida, y por eso decidieron usar el personaje de Palazuelos para recrearla.